Miren, pongan mucha atención a esta diputada, pero pongan mucha atención a lo que dice, ella tiene toda la razón en lo que está diciendo, toda la razón, pero a ella le faltó algo muy importante compadre, que aquí donde queda la mierda, siempre donde queda la mierda, siempre cargado para un lado, vean el video, piensen la paja de ver el video chileno, y de ahí le explico una cosita, que le faltó a esta diputada. Muchas gracias, presidente. He pensado durante toda esta sesión y el triste espectáculo que se ha dado, que es lo que podemos decir que sea algo nuevo. Está claro, el exministro del Interior de Sebastián Piñera, que además era su primo hermano, militante y fundador de la Unión Democrática Independiente, está vinculado con el caso Hermosilla, que es el caso más grave de corrupción que llegó a corromper incluso uno de nuestros máximos orgullos, que era la probidad y la fortaleza del poder judicial. ¿Qué podemos decir de eso? Ya se sabe todo. Hay plata de por medio, esto ha metido también Shafian Sichel, el expresidente del Banco Estado, también del Gobierno de Piñera, Catherine Martorell, funcionaria de la candidata presidencial Evelyn Matei. Todos guardan un silencio aterrador y cuando se convoca esta sesión, primero la derecha se opone a que podamos invitar al ministro Chadwick, ojo, no cualquiera, el exministro del Interior de este país, y dice que no dar el acuerdo para que venga, primero. Segundo, desaparecen. No estaba ninguno sentado en la sala. Y por si fuera muy poco, el diputado de la UDI por su intermedio pide tres veces que se suspenda la sesión por falta de coro. Presidente, no quiero hablar solo como una parlamentaria porque creo que estoy aquí representando a millones de personas como fuerza política. Yo a miles de personas, a millones de personas como fuerza política. Veo a los diputados de la UDI especialmente nerviosos y les quiero decir algo, y no lo había dicho nunca antes públicamente y lo voy a decir aunque ya muchos lo saben, yo era de la Juventud UDI. Yo era de la Juventud UDI. Y de hecho, ¿saben por qué? Porque la primera aproximación que vi del campo, de políticos a los que les importara el campo, ¿saben quién era? El diputado Ignacio Urrutia, vestido de guaso. ¿Saben qué hacía cuando venía este congreso? Votaba en contra de los trabajadores del campo y votaba a favor de la gran industria agrícola. Eso es lo que hacen ustedes con la gente. La utilizan. La utilizan como medio para poder estar en el poder, para poder vincularse con sus empresas que les financian las campañas, y por eso nos ridiculizan, y por eso se ríen. Y saben que tengo razón. No hay alguien malo por ser de derecha. De hecho, los militantes, los ciudadanos decentes de la UDI no se merecen tener a los representantes que tienen. Hay rehenes a todos, porque ustedes tienen plata, y ustedes se cagan a la gente pobre y trabajadora como mis padres, como yo, como mi familia. Basta de verle la cara de estúpida a la gente. Den la cara por estos actos de corrupción. Robaron plata, no tengo ninguna duda. A la gente, que no deje esto pasar, presidente. Que no lo dejen pasar, presidente. Que no nos vean la cara nunca más. Me quedan 12 segundos y me deben 20 más. Y aquí no han callado a nadie. Y estoy cansada de que me apaguen el micrófono. Tengo razón. La UDI utiliza a la gente. Ningún ciudadano ni trabajador se merece que ustedes lo utilicen. Caras de raja. Saben lo que le faltó a este diputado, ¿no? Muy simple. Que son todos los partidos políticos tan metidos, tan coludidos. Y todos los guanes se ríen de la gente, guan. Eso es lo que le faltó decir a este diputado, guan. Porque habla muy bonito. Habla muy bien. Tira la mierda que corresponde. Pero lo tira para un solo sector, guan. Pero, guan, dense en cuenta. Aquí en esta guada con Hermosilla están metidos los zurdos también, guan. Están metidos los zurdos, los guanes de derecha. Y esto es para todos los chilenos, chiquillos, guan. A nosotros nos están viendo la cara. Todos estos políticos culiados, guan. Hay que terminar con estos guanes de una. Estos guanes tienen que caer presos, guan. Y bajar con cárcel. No en la casa, como han pasado varios. ¿Hasta cuándo seguimos aguantando? Así que, un 7 va la diputada, pero... Por lo que se ve desde izquierda parece, guan. Pero por lo que se ve, guan, la mina... La comadre esta tira mierda a un solo lado. ¿Y por qué no dice izquierda y derecha? Les cuesta, les cuesta decirle a esa guada, guan. Pero no, guan. Hay que tirarle mierda a los solados, no más, guan. Para que la gente... Oye, a ustedes ya no les podamos creer ni una guayada, guan. Sigan hablando, sigan tirándole mierda a la derecha. A mí tirenle mierda. Todo yo les voy a seguir tirando mierda a la derecha y a la izquierda. Pero es más la izquierda la que tiene la caga aquí en Chile. Porque aparece en estos casos, aparece un guan de derecha. Y vamos todos los zurdos culiados, atacando a todos los guanes de derecha. Porque van en callampa, es una realidad. Pero valen más mierda los conches humanes de izquierda, guan. Así que tiene que ser más parejita. Más parejita va la otra diputada. Y digan las guas como son. Izquierda y derecha son la misma mierda.